Me doy por empezado Con el paso cambiado Empezaré pensando que todo acaba bien Y pierdo consistencia según se acerca el vuelo que te va a traer Vuelta a mis brazos Tú vas en dirección opuesta Yo no pierdo la fe Quiero ver el skyline contigo Quiero ser quien te ofrezca su abrigo Cuando quieras calor Cuando quieras calor Voy a soltar el nudo No sé si respirar Voy a templar los miedos Y te esperaré Vuelvo al río Apareces y desapareces Desconozco el sabor que me ofreces Y vuelvo a beber Tragos amargos Tú manejas las distancias cortas A mí no se me dan bien Quiero ver el skyline contigo Quiero ser quien te ofrezca su abrigo Cuando quieras calor Cuando quieras calor Ooooo 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 Quiero ver el empire contigo, y colocar cada estrella en su sitio, si me pides calor. Quiero ver el skyline contigo, y quiero ser quien te ofreza su abrigo, cuando quieras calor. Cuando pierdas calor, quiero ver el skyline contigo, cuando quieras calor. Quiero ver el skyline contigo. ¡Malditos domingos!